Si estás roto y tu vida es un constante aguacero, y no puedes, no quieres dormir, y los vecinos te odian, y el panadero te odia, y anochece para ti antes que para los demás. Si vives en la soledad porque te lo mereces, si caes mal incluso a la gente que no te conoce, si te sientes por dentro como una lata caducada de alcachofas, si cambiarías tus recuerdos por los de tu peor enemigo, si a tu alrededor casi todo es mentira y tú no eres una excepción, si has olvidado incluso el nombre de tu madre y tu casa está sucia, y tu calle está sucia y tu vida entera está sucia, si allí donde vas se acaba la alegría cuando tú llegas, si los paisajes que te gustan están siempre extrañamente nublados, si no reconoces tus manos, si las flores se esconden a tu paso, si a tu paso se apagan las luces de los escaparates, si ya no recuerdas el tacto enamorado de una piel, si todo lo que comes tiene sabor a ceniza y a tierra, si los días son para ti una extensa herida del tamaño del viento, si ya nadie te conoce, si ya nadie te recuerda, si eres como un náufrago que llega después de muchos años a una tierra extraña, si no reconoces ya el lenguaje de los hombres, si lo mejor que hay en tu vida es meter las manos en los bolsillos vacíos, si no tienes a nadie a quien visitar en el cementerio, si no tienes que ir a recoger a ningún niño a la salida del colegio, si el peluquero te devuelve el pelo que te ha cortado, si a tu alrededor hay siempre, siempre un aroma de metales fríos, si miedo es la palabra que más usas, si todos tus pañuelos son negros y tus zapatos y tus camisas y tus calcetines y tu abrigo son negros como mortajas, si cuando vuelves a casa por la noche los macarrones secos de la comida te apuntan como cañones, si sólo encuentras facturas, minutos peligrosamente verdes, rastros de cianuro, si cada día te despiertas cubierto de telarañas, si te ocurre todo esto y de verdad estás solo, 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 acude esta noche a partir de las doce horas a la calle Barbarito número 5, co planta calle.